¿Cuál es su nombre, señorita? Buenos días, mi nombre es Virginia Santana y somos un grupo de agricultores que viene de la región centro-sur del estado de Chihuahua a manifestarse en contra de todas las injusticias que hemos estado sufriendo. Como ustedes ya lo conocen, hemos sufrido ya el robo del agua de nuestras presas, nos vaciaron ya la presa, el granero, e intentaron llevarse ya el agua de la presa de la boquilla. Es lo que queremos ahorita, que el presidente de la república nos escuche y que por favor atienda al llamado que se le está haciendo. No es posible que durante 18 meses no haya dado una solución a este problema que ha causado ya estragos fatales como fue la muerte de Jessy por parte de la Guardia Nacional. Tenemos tres agricultores detenidos con los que el gobierno federal quiere lavarse las manos e inculparlos para dejar libre a la guardia y no se haga justicia con el asesinato de Jessy. Muchas gracias. ¡Nos faltan tres! 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 ¡Justicia para Jessy! ¡Nos faltan tres!